¿Y Suga olvida que podía hablar coreano? Suga a veces se vuelve tímido. Es raro verlo ya que Suga suele tener un comportamiento tranquilo. Así que cuando lo veas tímido, tienes que ver su linda cara avergonzada. Suga estaba filmando uno de sus primeros shows, American Host Live. Durante este episodio en particular, a los chicos se les había asignado la tarea de ayudar con la limpieza y la organización de un hotel. Y Suga fue a buscar la cocina porque estaba a cargo de los platos. Hizo un movimiento de lavaplatos para enviar el mensaje de que estaba ahí para lavar los platos. Pero en su lugar dijo pulir. Le costaba decir la palabra lavar platos. Así que cambió de planes y mencionó tenedor. Ya que también estaría lavando cubiertos. La mujer le preguntó si los necesitaba y Suga dijo sí. La mujer con la que estaba hablando también es coreana. Por lo que le preguntó si sabía hablar coreano. Suga confirmó que sabía hablar coreano. Y tuvo el susto de su vida cuando la dama también le habló en coreano. Después de hablarle cómodamente en coreano, Suga procedió a su estación de trabajo y comenzó a lavar los platos. ¡Qué joven tan encantador! Aquí tenemos otro momento increíble de Suga. ¡Qué joven tan encantador! ¡Qué joven tan encantador! ¡Qué joven tan encantador! ¡Qué joven tan encantador!